Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a la gente, comunidad de España, buenas tardes a todos los latinoamericanos y bienvenidos a este live que estamos desarrollando el día de hoy, muy especial porque por primera vez estamos haciendo un live en conjunto con la comunidad de DeFi Lab que lidera Guille y estamos trabajando en estos contenidos que me parece desde mi punto de vista son muy interesantes porque realizar análisis con respecto a no solamente la funcionalidad de DeFi sino que también los modelos de negocio, los modelos de gobernanza, enriquecen a la comunidad porque permite debatir sobre si esta forma de gobernanza realmente tiene algún valor, es posible implementarla. Todas esas dudas las vamos a estar discutiendo en este panel conversatorio y como bien lo saben y pueden verlo ya en pantalla, tenemos la presencia de 4 importantes referentes, han estado muy muy ligados a temáticas de DeFi, está nuestro amigo JJ Oyey Campuzano, está Guille que lidera la comunidad de DeFi Lab en España, está Pablo Candela también que es de AVE y querido Juan Pablo Mejía de Juan en Cripto, con quien ya hemos compartido en diversos paneles de conversación, todos lo siguen y la idea de este panel es mantenernos en esa línea y como les digo profundizar en materia de lo que es la gobernanza en DeFi, algo que nos ha hablado mucho pero sin lugar a duda creemos, por eso lo estamos haciendo, va a ser muy pero muy relevante durante este desarrollo de este ecosistema. La modalidad que vamos a implementar va a ser que Guille va a estar a cargo de la moderación de este panel, Guille es quien van a hacer las preguntas y cada uno de los panelistas que sería Jay, Pablo, Juan y yo, tenemos un tiempo más o menos de dos, dos minutos y medio para poder dar respuesta a las preguntas y invitamos a todos aquellos también que están participando en este live que dejen sus comentarios en el chat porque podemos leer y de esa manera hacer preguntas que sean interesantes para poder dar respuesta. La idea es que esto sea de una duración máximo de 60 minutos, así que sin más preámbulos y agradeciéndoles a todos aquellos que ya nos acompañan, dejo en control de la moderación a Guille. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias Cristóbal por la invitación y por, bueno, pues tener esa brillante idea que hemos tenido de, bueno, pues hacer algo en conjunto, tanto la comunidad blockchain summit LATAM como The Fill Up. Muchas gracias también a todos los participantes, a Jay Campuzano, a, bueno, pues Juan Pablo, Juan en Cripto y a Pablo de AVE. Y, bueno, pues nada, y muchas gracias también a todos los asistentes. Y, bueno, yo pienso que, bueno, pues ya da una introducción realmente Cristóbal, pero yo diría que, bueno, pues que a raíz de todo lo que ha pasado últimamente con el token UNI, el token de gobernanza UNI y UNISWAP, ¿no? Bueno, pues parece que está todavía más candente que nunca todo el tema de la gobernanza en los protocolos, en las plataformas de finanzas descentralizadas, DeFi. Y, bueno, pues nada, sin más preámbulo, yo creo que hay un montón de preguntas. La verdad es que va a ser complicado resumir, ¿no? Pero, bueno, adelante y, bueno, pues eso, que os animo a todo el mundo a preguntar y, bueno, pues yo voy a empezar a lanzar casi la primera pregunta para los cuatro panelistas, ¿no? Y, bueno, la primera pregunta yo diría que, ¿hasta qué punto es viable un modelo de gobernanza descentralizada? Como, por ejemplo, el de MakerDAO, el de UNISWAP, o el de Compound, o incluso el de AVE, ¿no? Y, ¿qué ventajas e inconvenientes tienen estos modelos de gobernanza descentralizada? Bueno, no sé, yo creo, le doy la palabra casi, no sé, a Jay mismo, venga, adelante. Ya ando casi saltando, ¿eh? La verdad es que a mí me, como que me emociona mucho empezar a hablar. Y fíjate que ya para empezar a entrar en tema, en materia, a mí me gustaría hacer una pequeña semblanza de lo que representa UNISWAP. Antes de empezar, para que los asistentes puedan, en dos minutos, tal vez, identificar exactamente de lo que estamos hablando. O sea, ¿qué es UNISWAP? ¿Qué es Compound? ¿Qué son estos proyectos? Entonces, UNISWAP, ¿qué es? Es un exchange descentralizado que empezó en el año de 2018. ¿Cuál es la relevancia de UNISWAP? ¿Y qué es lo que nos trae aquí el día de hoy? UNISWAP tiene una relevancia muy importante. Yo siento que es uno de los proyectos más importantes de DeFi actualmente, porque representa un tipo de exchange que es muy diferente a lo que veíamos anteriormente. No sé si alguno de ustedes recuerdan a EtherDelta. Esto fue uno de los exchanges que muchos, hace un par de años, eran los que más estaban utilizando. Sin embargo, ¿cuál es la limitante de este exchange? Está basado en el modelo de libro de órdenes y eso es lo que les dejo a lo mejor de tareas. Este libro de órdenes, este modelo de order book y UNISWAP lo que vino a traer es otro modelo que se llama Automated Market Maker. Esto es lo que quiero nada más que se lleven de tarea. No les quiero entrar en muchos tecnicismos, pero la relevancia de UNISWAP que trae al mundo de blockchain. Es este, como esta casa de cambio descentralizada que te da esa parte automática, en la cual tú ahora puedes hacer un exchange sin tener que esperar a que haya alguien que te los quiera comprar. Ese era el modelo anterior, ese se le llama el modelo de order book. Y ahora con UNISWAP tenemos este otro modelo que es totalmente, hay mucho menos fricción. Yo pienso que esa es una de las características más relevantes de UNISWAP. Ahora, en este año vimos un salto en el contrato de UNISWAP de versión 1 a versión 2. Eso también es muy, muy relevante. En mayo del 2020 empezamos a ver cómo UNISWAP ya empezó a generar también un volumen muy, muy atractivo. O sea, ahorita está teniendo un volumen más grande que Kraken, que está teniendo un volumen más grande que Coinbase. Entonces, eso es lo que nos trae el día de hoy. Esto es UNISWAP. Vamos a hablar de la gobernancia en UNISWAP. Así que esto nada más quería hacer yo una pequeña semblanza y los sistemas de gobernancia que se van a empezar a dar hacia adentro. O sea, ya podemos empezar a hablar de Compound, de Maker, pero sí me gustaría dar nada más esa pequeña semblanza para que podamos entender más que nada de lo que estamos hablando. UNISWAP, una casa de cambio que es de las más importantes en el ecosistema de DeFi. Y aquí me gustaría dar la palabra a otro de mis compañeros para que sigan ahondando en el tema. Bueno, ¿quién se anima? Bueno, pues tomo la palabra en silencio. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, hay que primero entender que los sistemas de gobernanza, los mecanismos de gobernanza diseñados para Compound, Uniswap y MakerDAO, que son los que mencionas, pues son diferentes. Algunas de las diferencias es que se pueden delegar votos en algunos de estos protocolos, en otros no. En unos, cualquier persona puede hacer una propuesta, en otros no. En otros hay que tener una serie de tokens para hacer una propuesta. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, así como cuando hablamos de gobernanza descentralizada, así como cuando hablamos de DeFi, pues no es muy claro qué hablamos. Para mí personalmente, me parece que estos sistemas de gobernanza no son muy distintos a la gobernanza de una empresa, donde una persona que tiene una acción tiene un voto y el que tiene dos acciones tiene dos votos. Eso es más o menos cómo ha venido funcionando y la gobernanza descentralizada, pues así es como está funcionando. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, beneficios que están incentivados los poseedores del token al éxito del protocolo. Si las decisiones que toman son correctas, pues el protocolo va a triunfar y el token que tienen va a ser más valioso. Entonces, en ese sentido, pues es bueno. También que me parece bueno que cada persona está representada. Todos los poseedores de token, por más pocos que tengan, pues tienen posibilidad de votar y expresar su voz frente a lo que consideran que es lo apropiado para cada proyecto. Por otro lado, preguntabas también las desventajas o los inconvenientes. ¿Qué inconvenientes hay? Lo mismo que en las acciones tradicionales, que hay una concentración de poder, que por muy descentralizado que lo hagan llamar, siempre hay unos grupos grandes que son los que tienen la mayoría de los votos y que obviamente, pues el que es chiquito no tiene nada que decir ahí y pues es lo normal, porque es que el que tiene mucho por perder, el que está muy invertido en el protocolo, pues debería tener más voz. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Entonces, es un inconveniente que me parece que no está mal. Simplemente, pues es algo que algunos se pueden quejar. ¿Qué otro inconveniente puede tener? Por ejemplo, hoy muchos de estos protocolos, si no todos, tienen gobernanza on-chain donde hay que votar y hay que utilizar la blockchain de Ethereum para votar. Hacer transacciones en la blockchain de Ethereum hoy en día es muy costoso. Entonces, si yo quiero poner un voto, tengo que pagar por votar. Las personas que tienen pocos votos, pues no están incentivados a votar. Primero, porque el voto de ellos no vale mucho. Y segundo, porque además a ellos sí les cuesta mucho. Si yo voy a votar con un millón de tokens, pues tengo, digamos, no importa el valor, aquí estoy haciendo un ejemplo, pero pues tengo mucho en, digamos, el costo de votar pues no va a ser muy significativo. Pero si yo tengo 10 votos, de pronto votar es costoso. Entonces hay un desincentivo a que las personas con pocos votos, con votos, pocos tokens puedan votar. Y ya para terminar, obviamente esto se está tratando de solucionar, se están buscando mecanismos. Por ejemplo, yo sé que hay un proyecto, no me acuerdo cuál exactamente, pero que está devolviéndole el costo del gas a los usuarios que votan. Eso es una alternativa. Hay otro proyecto, por ejemplo, con Aragon se está haciendo votación off-chain. No me acuerdo el nombre del proyecto exactamente, pero la idea es que simplemente yo firmo con mi llave privada que demuestra que tengo unos tokens, firmo lo que voy a votar y después se ejecuta on-chain y pues eso disminuiría los costos. Si es viable, para responder la pregunta después de toda esta larga introducción, pues yo creo que es viable en el sentido en que es igual o muy similar a lo como funcionan las empresas. Que sea lo mejor o que no sea lo mejor, bueno, si ya es distinto, pero es viable en la medida que ha funcionado por ahora. Vamos a ver qué pasa. Ojalá pues vengan muchos más experimentos para escoger, para encontrar qué es lo mejor. Y ahora entonces, si es de dar la palabra, aprovecho y se la voy a dar a Pablo. Gracias, Juan. Sí, la tomo, la tomo. Pues sí, yo estoy muy de acuerdo con Juan. Al final, por ir resumiendo la pregunta, ¿es viable? Sí, totalmente viable. Hay muchas cosas a mejorar. Es una de las cosas que yo creo que se podría enfocar el tema. Y además una de las cosas más importantes es que hay tantos protocolos distintos que están prácticamente a la vez o ya estaban previamente abordando el tema de la gobernanza. Y lo que me gusta en este sentido es que más o menos cada protocolo le está dando su propio matiz. Se está iterando. Muchos protocolos parten de la base del gobierno, de otro protocolo. Lo mejoran en la medida en lo que creen. Y a partir de ahí se usa como base para mejorar. Y hay otros muchos protocolos también. O bueno, todavía no hay tanto gobierno, pero hay protocolos que prácticamente lo dejan en una base muy, muy general. Y de manera que el propio gobierno decida cómo se construye. Entonces, por centrarme en la pregunta, ventajas, como has dicho, pues permite una descentralización de estos protocolos, como ha dicho Juan, en una medida parecida a cómo funciona una empresa. Porque en este caso tu representación en token al final también influye en cuánto, como se dice, skin in the game tienes, cuánto riesgo estás teniendo en ese protocolo. Porque si tú tienes ese token, el valor de ese token normalmente va respaldado con el valor de ese protocolo. Si el gobierno falla, al final ese valor también falla. Y al final lo que permite es representar y descentralizar estos protocolos de manera que no haya en la medida de lo posible ciertos actores que, por ejemplo, tengan la llave de administración del protocolo, sino que al menos esto sea transparente. Sepamos en qué medida o en qué manera se están tomando las decisiones e incluso los usuarios puedan decidir, como ha dicho Juan, si hay una, si las llaves del protocolo al final están gestionadas casi de forma centralizada, aunque sea un gobierno, pues los usuarios pueden tenerlo en cuenta al modo de riesgo. Pueden decir, pues mira, aunque esto tenga un gobierno descentralizado, si todos los votos están respaldados por una persona, una entidad y no tiene ningún tipo de incentivo a que el protocolo vaya bien, ya a mí me da un aviso de que quizás tiene algún tipo de riesgo. Como desventaja, yo diría que la descentralización de este gobierno puede también influir en que estos protocolos tengan cierta tendencia a reducir su innovación o su evolución en la medida de que si hay un gobierno, aunque sea centralizado fuerte, que toma medidas muy rápido, actúa e incluso innova de una manera muy rápida, puede hacer que ese protocolo crezca y evolucione y genere valor de una manera mucho más rápida que un protocolo descentralizado. Pero evidentemente, por ejemplo, en seguridad tiene unos riesgos mucho mayores, porque hay unos actores centralizados que deciden en cuanto esto evoluciona. Entonces, yo creo que esos son quizás desventajas e inconvenientes afinadas. Yo diría que una de las principales es en cuanto a seguridad. La centralización tiene ventajas en cuanto a evolución y mejora, pero tiene desventajas normalmente en cuanto a seguridad porque depende de la decisión de un actor centralizado. Ya le paso la palabra a Cristóbal para que continúe. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos los que están también participando. Mira, más que nada me gustaría también ahondar en materia de lo que es al fin y al cabo la gobernanza. Hay distintas formas y lo que hemos visto en blockchain en sí es que la gobernanza está cambiando. Se están buscando estos nuevos modelos donde al fin y al cabo a través de esta regla o los definidos protocolos, ¿cierto? Se está tratando de incentivar a que la comunidad participe. Sin embargo, ya, bueno, Juan comentó gran parte de las dificultades que existen actualmente en estos protocolos a nivel de participación, el costo de votar, mi participación en relación al resto. Entonces, creo que al igual que como en esta tecnología se busca alinear incentivos, cosa de tratar de atraer la mayor cantidad de usuarios honestos, ¿cierto? Posible. Hemos visto que todavía hay un espacio para seguir buscando este uso. MakerDAO fue el primero, tengo entendido, que empezó con un modelo de esta manera a través de Maker, que es el token, cierto, que te permite, MKR, que es el token que te permite participar de la gobernanza del protocolo, que regula DAI, que es la stablecoin que desarrolló Maker. En un principio, hasta antes del 12 de marzo, el nivel de votación con respecto a la cantidad de tokens emitidos era muy bajo. No recuerdo muy bien el porcentaje, pero muy inferior al 50%. Y luego del hecho del 12 de marzo, mucha gente llegó a participar porque, obviamente, querían mantener lo que era, obviamente, la opción de participar de las decisiones que se estaban llevando a cabo porque se dieron cuenta de que, al fin y al cabo, eso también influía en el valor y en el protocolo de DAI en sí. Entonces, esos puntos de inflexión llaman la atención para que la gente les incentive a participar. Ahora, lo otro también importante es que hay que considerar esto, y sobre todo con lo que hizo Uniswap, como un, llamémoslo así, una relación que se podría dar también en una empresa común y corriente, ¿ya? En una empresa común y corriente, incluso empresa listada en bolsa, ¿cierto? Existen accionistas mayoritarios, aquellos que tienen el control de la compañía, y existen accionistas minoritarios, aquellos que, obviamente, tienen un porcentaje de la empresa, pero que su votación o decisión o voz y voto tiende a pesar muy poco en las decisiones que se toman en esta denominada junta de accionistas. ¿Por qué hacer el puente o la referencia? Porque, de cierta manera, los modelos de gobernanza de empresas se han desarrollado desde que existen las empresas en sí. O sea, cómo se pueden tomar decisiones entre muchos actores que tienen intereses comunes en que la empresa le vaya bien, pero que cada uno tiene su interés de cómo le gustaría que le vaya bien a la empresa. Entonces, en ese sentido, tratar de buscar el óptimo siempre va a ser complejo. Al menos hoy día tenemos la posibilidad de participar en Uniswap. Bueno, para todos aquellos que recibimos los tokens Unis, la verdad es que hay muy poco incentivo que hay para participar de la gobernanza, porque 400 sobre, ¿cuántos son? ¿100 millones de tokens? ¿1.000 millones de tokens? Es muy bajo. O sea, realmente hay mucho, mucho, mucho tener de tokens. Entonces, el incentivo a participar, considerando lo que puso Juan, es muy poco. El costo del gas es muy alto y obviamente eso desincentiva la participación. Y si aún así estoy interesado en participar, mi voto la verdad es que tampoco es que pese mucho. Pero obviamente esa es la gracia de poder al menos poner un granito de arena en la votación. Creo que participando, si es que estén las condiciones que te permiten a ti poder pagar por esas transacciones, son relevantes y hay que incentivarlos. Yo personalmente estoy participando, aunque tenga pocos tokens, en la gobernanza Uniswap porque me interesa poder tener esta experiencia, participar y de esa manera, obviamente, también poder dar fe en lo que se está realizando dentro de lo que es un modelo de gobernanza. Eso es más que nada como para aportar. Cristóbal, a mí me gustaría hacer una pequeña intervención aquí para referirme. Sí, de hecho, la gobernanza descentralizada, créeme que es algo muy interesante, es algo que de hecho viene definido desde el white paper de Ethereum. Entonces es algo que ahí también viene mencionado como concepto y a mí lo que se me hace muy relevante es la transparencia, sobre todo esa transparencia que estamos viendo en estos mecanismos. Es decir, en Maker, te acabas de referir a Maker, cómo podemos ver cómo se desarrollan, cuánta participación hay. Esta asimetría de información que teníamos anteriormente, es decir, la opacidad que teníamos en la gobernanza de las corporaciones anteriormente, es algo que es muy diferente a lo que estamos viendo actualmente. Es decir, en DeFi, nosotros podemos ver en tiempo real cómo se están dando todo este tipo de mecanismos. Y yo pienso que eso es algo muy, muy relevante porque ahora nosotros ya tenemos esa simetría de información. Es decir, nosotros ya podemos contar con la información necesaria para tomar muchísimas decisiones en este tipo de ecosistema como el de blockchain. Uno de ellos, de los mecanismos que ya se están inventando o que se están aplicando en blockchain es la votación cuadrática. Creo que ahorita muchos hemos estado comentando el hecho de esa tiranía. Es decir, los que tienen muchos tokens, cómo pueden controlar inclusive ese tipo de mecanismos. Entonces, muchas veces hemos visto que en las votaciones tradicionales es un voto por un token. Y eso, créeme, que a nosotros nos suena muy lógico, ¿no? El hecho de pensar de esa manera. ¿Qué es la votación cuadrática? Es el tipo de votación en el cual también se mide la intensidad de tu voto. Es decir, el hecho de a veces tener muchos tokens implica el hecho de tener ese poder, el hecho de poder controlar cómo se decide una votación. ¿Qué es una votación cuadrática? Puedo poner el ejemplo de una persona que vota con un token, con cinco tokens y con cien tokens. Una persona que vota con un solo token, si hay cinco diferentes votaciones, uno puede votar solamente por una sola cuestión. Una persona que tiene cinco tokens puede votar por esas cinco cuestiones. Es decir, puede votar de alguna manera por esas cinco diferentes cuestiones. Una persona que tiene cien tokens, ¿qué pasa con una votación cuadrática? Si uno mete esos cien tokens en una sola cuestión, se reduce cuadráticamente la intensidad de esa votación. Es decir, si yo meto esos cien tokens en una sola cuestión, se reduce mi poder de votación de tal manera que cuentan como si fueran cinco votos solamente. ¿Eso qué quiere decir? El hecho de que yo tenga cien tokens no significa el hecho de que yo pueda controlar el poder en esa cuestión solamente en esa sola porque otras cinco personas pueden llegar y votar, igualar mi poder de votación con esos cien tokens que yo tenía. Entonces, eso es la votación cuadrática. El hecho de que la decisión o la mayoría, la persona que tiene la mayoría de los tokens, no necesariamente tiene que tener el poder total de la votación. Entonces, este tipo de votaciones cuadráticas, yo pienso que nos está dando otro tipo de mecanismos adicionales en los cuales podemos definir que los que tienen la mayoría de tokens, como en MakerDAO, por ejemplo, hay unas compañías que hicieron unas inversiones millonarias en Maker. Creo que Andresin Horowitz de Venture Capital, ahí es donde entra un poquito esa la crítica, ¿no? O sea, de lo que es la inversión de capitalistas de Silicon Valley, cómo se están tomando el poder en este tipo de compañías, de cuestiones. Pero estamos viendo cómo con la votación cuadrática y este otro tipo de mecanismos ya podemos empezar a reducir el hecho de que es hacer otro tipo de sistemas democráticos. Entonces, yo pienso que sí vale la pena el hecho de resaltar este mecanismo de votación cuadrática que nos pueda ayudar para que todo este tipo de votaciones sea un poco más democrática, darle más poder a los que menos toquen 100 también. Bueno, pues nada, oye, yo casi para resumir voy a quedar un poco con lo que ha dicho, se han dicho muchas cosas, ¿no? Pero casi diría, como ha dicho Jake, el tema un poco de lo que es la asimetría o simetría a la información, la transparencia quizás, un poco resaltaría eso. Y luego, bueno, alternativas como la votación cuadrática, ¿no? Y bueno, pues vamos a la siguiente pregunta y la voy a hacer un poco porque en los últimos días se ha estado hablando recientemente de MakerDAO, de que la propia DAO o la gobernanza de MakerDAO, pues decidió no compensar a los usuarios afectados con esos, creo que eran 7 millones de euros del jueves negro, ¿no? Entonces, a raíz de eso se me ocurre esta pregunta, ¿no? Y es, si creéis que están alineados los intereses de los usuarios y los, bueno, los holders o los tenedores de los tokens de gobierno. O sea, ¿realmente hay ahí una, están alineados ambos intereses? ¿Qué opináis de este tema? Si queréis voy yo mismo. Yo creo que depende mucho del modelo de gobernanza, en el sentido de que si las decisiones a votación son totalmente independientes entre el dueño del token y el usuario final, pueden estar totalmente desalineados esa visión. También hay que decir que afectar negativamente al usuario final puede afectar al final al tenedor del token, porque si tú perjudicas a tu protocolo de alguna manera, lo que puedes premiar es que los usuarios consideren que ese protocolo no es lo suficientemente bueno y al final migren a otro tipo de soluciones. Entonces, hay un cierto, una cierta complicación en este sentido de estar en un punto intermedio entre, vamos a decir, contentar al usuario y contentar al token holder, que al final lo que busca es que el protocolo crezca. Entonces, en esta decisión, por ejemplo, es complicada, porque en el momento que tú perjudicas de esa manera al usuario, quizás, evidentemente, todo a tu mente depende de un punto de vista personal. Yo, por ejemplo, en mi punto de vista, quizás lo hubiera hecho de otra manera, pero eso es independiente. Entonces, están alineados, totalmente depende del tipo de holder y del protocolo. En este caso, yo creo que cada vez se está consiguiendo más porque en muchos casos se está haciendo que el propio token de gobernanza llegue al usuario final. También es muy importante definir en qué sentido llega al usuario final, porque si el usuario final simplemente lo tiene como una recompensa de recibo un valor y lo vendo al mercado, no tiene un sentido más allá. Pero entonces, creo que no están del todo alineados como deberían, pero cada vez hay más proyectos y más ideas que están buscando esta alineación entre usuario y holder. Como hemos dicho, por ejemplo, el token de UNI, cuando lo está dando a todos los usuarios distintos, pues está consiguiendo que los usuarios del protocolo tengan ese poder de gobierno. O, por hacer un poco de ejemplo, evidentemente el caso de AVE, pues los propios token holders van a asegurar los fondos del protocolo. Entonces, el propio token da un servicio al usuario final. No sé quién quiere continuar con la cuestión. Yo creo que definitivamente entra Juan. Bueno, rápidamente. Yo creo que es imposible alinear los intereses al 100%, porque el usuario pues quiere los mejores servicios, quiere las tarifas más bajitas y el poseedor del token pues quiere que su token suba de valor. Hay que tener en cuenta que los token holders, los dueños de los tokens también son usuarios del protocolo. Por definición, si tienen un token de utilidad, la utilidad es votación, pues están utilizando el protocolo para votar y para tomar las decisiones. Yo creo que están alineados en la medida en que el token holder pues quiere lo mejor para el protocolo. Lo mejor para el protocolo es que lo usen más, que haya más usuarios. Entonces, el token holder pues quiere que los usuarios tengan un buen servicio, que el protocolo funcione bien, que todo lo que esté haciendo pues salga bien para que el usuario, para que haya más usuarios. Entonces, en ese sentido, creo que pueden estar alineados. Lo que mencionas de lo que pasó con MakerDAO, precisamente les muestra un poco los inconvenientes de estos sistemas de votación, porque según tengo entendido, en esta votación solo votaron 38 usuarios, 38 personas que tenían el token de MakerDAO votaron, estos 38 acumulaban un poco más del 8%. O sea que las demás personas no aparecieron. Yo me pregunto si los afectados utilizaron su poder de voto para ir a salir a decir que querían la remuneración. Si les fue bien o no, pues, como hemos dicho, cada uno cuenta la historia desde su punto de vista. Yo como token holder, si hubiera votado, pues hubiera votado que no, que no les remuneremos, porque yo por qué voy a querer diluir mi participación. Digamos que las personas que participaron en MakerDAO y que tenían un volto, tenían un colateral ahí puesto, pues sabían los riesgos a los que estaban expuestos y sabemos que DeFi es riesgoso y que esas cosas pueden pasar. Yo como usuario afectado, pues hubiera querido que votaran lo contrario, pero pues yo no tengo los tokens para votar, entonces, de malas. Eso es lo que pasa en los sistemas de gobernanza cuando uno acuerda unas condiciones. Uno tiene que aceptar las condiciones de lo que pasó, pues eso es lo que pasó. Entonces, yo creo que están alineados en cierta medida. Imposible que estén alineados al 100%, porque es que incluso dentro de los mismos usuarios hay distintos intereses. Es distinto el que está proveyendo liquidez, que es un usuario, al que está utilizando para intercambiar tokens. El que quiere proveer liquidez, pues quiere una comisión más alta. Él quiere cobrar más. El que quiere hacer un trade, pues quiere una comisión más bajita. Él quiere cobrar menos. Entonces, pues los token holders tienen que ver, a ver, oiga, ¿cómo hacemos para maximizar el volumen o maximizar el total de fees? Hay que ver, son distintos intereses. Entonces, creo que alinear los 100% va a ser imposible, como en todos lados, como en una empresa, como en todo. Sí, yo para comentar un poco lo que se está agregando, creo que desde mi punto de vista nunca van a estar alineados los incentivos de un token holder, de un usuario, de un cliente. Pasa, obviamente, en el mundo tradicional, pasa en las empresas tradicionales. El accionista, el que tiene el poder de decisión sobre la empresa, siempre va a buscar el beneficio para la empresa, porque indirectamente tiene beneficio futuro económico para esa persona. Obviamente, por redistribución de utilidades, de dividendo. Obviamente, yo quiero que la empresa venda más, al menor costo posible. Obviamente, aumentar ese nivel de beneficio y verme remunerado en el futuro por participar de las decisiones de eso. En esto, debiese pasar lo mismo. La teoría, obviamente, nos puede indicar de que, obviamente, acá es razonamiento humano, somos las personas que estamos dentro. Algunos, obviamente, van a querer velar realmente por el interés del protocolo, que funcione, que sea lo más eficiente posible, que, obviamente, no sufra ningún tipo de jacquido. Pero hay un gran porcentaje que lo que está viendo es el beneficio propio de uno. Así como lo mencionó Juan, el solo hecho de que si yo soy usuario y hubiese querido votar, obviamente, hubiese querido votar pensando en mí, pensando en que me remuneren a mí por algo que yo sabía las consecuencias que se hacían o se tenían al momento de realizar mi inversión. Entonces, nunca vamos a encontrar una alineación directa entre un token holder que tiene el poder de votación con respecto a un usuario en sí. Porque son incentivos totalmente distintos. El usuario quiere usar el servicio, quiere usarlo rápido, seguro, con el menor costo posible. Eso es lo que busca un usuario. Y, obviamente, el token holder busca que también funcione bien, pero que, obviamente, también tiene un beneficio que quiere desarrollar y que más gente lo use, más beneficio obtener. Y, obviamente, verse recompensado de esa manera también. Es mi punto de vista, en mi opinión, creo que yo trato de asemejar mucho lo que está sucediendo hoy día en este tema de gobernanza en DeFi. Y, bueno, cualquier temática de gobernanza en proyectos sobre blockchain, porque, al fin y al cabo, son y terminan siendo algo muy relacionado a lo que son las empresas tradicionales, el mundo empresarial, la de startup, el venture capital. Hay incentivos de accionistas, hay incentivos de clientes, stakeholders. O sea, tienes una gran cantidad de personas que tienen incentivos totalmente distintos unos con otros. Y, ¿cómo puedes ponerlos de acuerdo para que todos se puedan participar y, obviamente, tomar la mejor decisión para el proyecto, el protocolo en sí? Entonces, trato de hacer mucho esa comparación entre el mundo tradicional y el mundo DeFi. Dale, Juan. J.J. Sí, mira, yo pienso que aquí hay, cabe mencionar a lo mejor, algún tipo de herramientas que nos puedan ayudar a que la gobernanza en blockchain se pueda dar de una manera un poco más flexible. Es decir, todavía nos falta mucho en cuestión de UX, es decir, en cuestión de interfase, de cómo hacer amigable la votación, de cómo hacer más participativo la comunidad en cuestión de utilizar ese tipo de tokens. Entonces, en este caso, yo pienso que una herramienta puede ser la planificación de escenarios. Es decir, ¿cómo puedo ver yo qué consecuencias va a tener ese tipo de modificación al código? Eso es lo que muchas veces es lo que falta, esa planificación de escenarios. OK, vamos a aplicar este cambio. ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Cuáles son las consecuencias, tanto positivas o negativas? Como ya lo estamos analizando, los que quieren hacer trade quieren un tipo de cambio. Y los que quieren hacer liquidity providing quieren otro tipo de cambios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que este tipo de escenarios se puedan planificar de una mejor manera? Eso yo pienso que sería una muy buena herramienta que más adelante se pueden ir dando para que uno como votante pueda ver cuáles son las consecuencias. Otra de ellas son en dónde se están dando las discusiones para estas votaciones. Es decir, ¿hacia dónde me voy yo para ver quién es el que me guía en esta votación? ¿Quién es el que me está dando la información? ¿Me voy a Discord o me voy a Twitter o le escucho al developer o le escucho a los liquidity providers? O sea, ¿dónde están esas mesas de liberación en el cual me están dando a mí la información necesaria que yo necesito para dar mi voto? Esas son dos herramientas yo creo que muy importantes que se van a empezar a desarrollar. Yo creo que un poco más lo que la tecnología también está evolucionando. Estamos viendo ahorita un proceso evolutivo, más que nada. Estamos viendo como un periodo que yo podría decir que es como precámbrico, ¿no? Estamos viendo como estos pequeños organismos de votación. Entonces, los vamos a poder hacer de una manera más sofisticada o de una manera más natural. Es decir, el hecho de que yo pueda votar con la información necesaria es sumamente importante. Entonces, ese tipo de herramientas, la planificación de escenarios, por un lado, y el otro, en dónde se están dando estas discusiones sobre la votación, yo pienso que son muy, muy importantes para que nosotros tengamos las herramientas necesarias y que la participación suba también. O sea, que esto se haga de una manera mucho más sencilla también. Entonces, que yo como token holder o como que tengo un token, sea muy, muy sencillo el hecho de que yo tenga toda la información y de que aparte sea sumamente fácil el hecho de votar y que no represente ningún costo también. Como lo había comentado Juan, el hecho del costo de las transacciones puede hacerlo prohibitivo, ¿no? Entonces, una tecnología que sea off-chain, es decir, el hecho de que tu voto pueda ser prácticamente gratis, eso puede también incentivar a que la participación sea mucho, mucho mayor. ¿Qué es de lo que se trata, no? De que todos, como token holder, participemos en la gobernancia de este mecanismo. Entonces, yo pienso que este es un proceso evolutivo más que nada. Ahorita estamos definitivamente viendo uno de los primeros años en los que estamos viendo este tipo de gobernancia. Y eso es lo que hay que darnos cuenta. 2020 viene a ser un año de inflexión, un año en el cual ya nos estamos dando cuenta de la utilidad que tienen todos este tipo de proyectos. Ahora ya viene AVE, también que creo que Pablo ahorita nos va a contar un poquito aquí de lo que viene en ese proyecto de AVE. Ya estamos viendo que Uniswap causó muchísimo interés. El hecho de que hayan tenido un ataque, el de SushiSwap, eso yo creo que también es muy, muy relevante, ¿no? O sea, el hecho de que inclusive ahora hicieron este token para defenderse inclusive. Eso es algo que no habíamos visto anteriormente, estas guerras de liquidez, estos liquidity wars, que también Uniswap lanzó este token como un mecanismo de defensa inclusive. Entonces nos estamos dando cuenta de que la gobernancia hacia adentro de estos proyectos son inclusive ya necesarios. Este token, prácticamente el de Uniswap, lo tuvieron que sacar a raíz del ataque que tuvieron por parte de SushiSwap. Y ahorita estamos viendo cómo el volumen de Uniswap ya levantó y está completamente saludable. Y estamos viendo este tipo de fenómenos que son totalmente nuevos. Este ataque vampiro que le hicieron a Uniswap, yo creo que también fue algo que es relevante a lo que nos lleva aquí al día de hoy, porque esto fue un ataque directo a la liquidez de Uniswap. Y cómo Uniswap respondió lanzando este token, ahora incentivando para que los clientes originales o los proveedores de liquidez regresaran a la plataforma. Eso yo pienso que es algo que cabe resaltar, porque aquí nos damos cuenta de cómo los tokens de gobernancia pueden resultar inclusive hasta un escudo, porque Uniswap definitivamente lo hizo a raíz de este ataque. Muchos ya decían que la versión 3 de Uniswap ya iba a tener un token y lo que hicieron aquí fue simplemente adelantar este plano. Y ahora la versión 3 de Uniswap, pues no sé cuándo salga, pero se están hablando, hay muchos rumores de que también viene muy, muy, muy bien. Así que vaya, vuelvo a lo mismo. Un proceso evolutivo. Estamos diseñando este tipo de mecanismos. Y este año de 2020, definitivamente un año muy interesante en cuestión de lo que estamos viendo, esta inteligencia emergente que está surgiendo a partir de los DAOs. Bueno, pues oye, gracias por vuestras respuestas. Yo casi resumiría muy rápido, ¿vale? Porque vamos justos de tiempo. Yo casi resumiría que efectivamente es un poco complicado alinear los tokens y los usuarios. Sin embargo, bueno, pues en este proceso de experimentación y de inicio, bueno, pues parece que podemos encontrar algunas soluciones, ¿no? Un poco resumiría ese tema. Y que, bueno, que parece que es importante el votar lo máximo posible. Y entonces hay que solucionar o hay que intentar que haya la mayor votación posible. Bueno, os pediría eso, que se pueda contestar en un par de minutos, no por nada, disculpar que tenga que ejercer de... Más que nada porque en punto tenemos que terminar, ¿no? Y entonces, bueno, yo os lanzaría la tercera pregunta. Es que, bueno, en cierta manera, ¿qué opináis de los programas de liquidity mining, de minería de liquidez, ¿vale? Para la colocación de estos tokens de gobierno, de cada uno de estos protocolos, ¿no? Y cómo creéis que afecta el precio del token. Bueno, dejo ahí la pregunta. A mí personalmente me gusta. Me parece que es un nuevo modelo de distribuir los toques de gobernanza. Me parece interesante. Creo que hay que tratar nuevos modelos. Y este particular de liquidity mining, de proveer a las personas que están contribuyendo al protocolo con liquidez, que están aportando a que el protocolo ofrezca un mejor servicio, darles un token de gobernanza como remuneración, me gusta, me parece interesante. Yo ya estoy... Tomo yo la palabra. Sí, adelante, Pablo. Vale, paso yo. Voy a intent también ir a lo más acortado posible. También estoy a favor de los programas de liquidity mining, pero siempre que tengan un sentido, que sean orgánicos y que busquen, al final, el crecimiento del propio gobierno, protocolo. Y la otra pregunta era, ¿cómo afecta al valor? Pues, totalmente depende del programa de liquidity mining. Si el sentido de este liquidity mining es que este incentivo sirva para que el ecosistema, el protocolo siga creciendo, va a aumentar su valor, normalmente, sin hablar de precio. Y si, evidentemente, este incentivo únicamente es, recibo un token para soltarlo al mercado, pues, normalmente va a depreciarse. Y por hacer ya el ejemplo muy, muy rápido de AVE, por ejemplo, en AVE, el token se utiliza para el módulo de seguridad, para asegurar los fondos de los usuarios del protocolo, y te van dando incentivos simplemente por estar en el módulo de seguridad. Y los incentivos de liquidez, si se aprueban, el incentivo mayor que va a tener un usuario que lo reciba va a ser irse al módulo de seguridad porque tiene incentivos inmediatos ya, en vez de soltarlos al mercado. Voy. Bueno, pues, adelante. Excelente. Ok, Liquidity Mining. Falto yo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Liquidity Mining. Si nos transportamos al 2009, te vas a dar cuenta que a lo mejor, si tú estuvieras viendo a Satoshi Nakamoto, a lo mejor en su computadora, se te haría rarísimo el hecho de ver cómo se generan los bitcoins. El hecho de que tú tengas que meter tu computadora y que te da 50 bitcoins cada 10 minutos, fue algo que en su tiempo fue muy revolucionario. Y eso se le llamó Mining, que fue el hecho de minar. Ahora, Liquidity Mining, a pesar de que puede resultar un poco confuso, es el hecho de volver a aprender todo eso, el hecho de que estamos en el tiempo de Bitcoin otra vez. Y es lo que a mí me encanta, esto de Liquidity Mining, porque es una distribución completamente justa. El hecho de que, por ejemplo, tokens como el de Jam, que a lo mejor pueden sonar así como de que, ¿cómo que la patata? ¿Y cómo puedes comparar la patata a Bitcoin? O sea, creo que es algo que es como un sacrilegio, tal vez para muchos, ¿no? Pero el hecho de que te das cuenta de que fue una distribución muy justa, lo que es este de Liquidity Mining, el hecho de que no hay tampoco un pre-mine, el token fue distribuido de manera completamente... No hay una venta, es decir, no estamos volviendo al modelo de ICO del 2017. Y eso yo creo que es sumamente importante recalcar. No estamos en el modelo de ICO del 2017. Y eso lo quiero repetir para que quede bien, bien claro. Porque este concepto de Liquidity Mining es completamente diferente. Es una distribución que a mí se me hace mucho más justa. El hecho de que te puede dar un token al hecho de que tú, cuando tú provees liquidez. A mí se me hace un concepto totalmente transparente, una distribución completamente justa, y en el cual estamos viendo un esquema, en el cual es muy diferente a lo que estamos viendo en los ICOs del 2017. Ahora, estos proyectos ya tienen flujos de efectivo. Es decir, AVE ya tiene una cierta cantidad de dinero que está moviendo diariamente. Uniswap, igual, ya tiene un volumen. Compound, igual. Esto ya nos da una pauta para poder evaluar este tipo de proyectos y que nosotros le demos un precio a este token de liquidez. Eso yo pienso que es sumamente relevante y es una diferencia, pero de 180 grados a lo que veíamos en el 2017. Ese tipo de proyectos no tenían ningún flujo de efectivo, no era un proyecto que tuviera una utilidad real. Y ahora estamos viendo cómo Compound, Uniswap, Maker, AVE, o sea, todos los que ves ahí en el sitio web DeFi Pulse, todos ellos ya tienen un volumen y eso es lo relevante. Estos tokens de liquidez, esa es la diferencia que tienen con los tokens que veíamos hace tres años. Y yo pienso que esa es la gran ventaja que vemos aquí en Liquidity Mining. Voy para cerrar y solamente agregar un par de ideas, lo que ya varios dijeron. Con respecto a Liquidity Mining, creo que algo súper innovador y sobre todo con valor, tomando en consideración, eso sí, que se utilice de la mejor manera posible. Obviamente el valor es algo que es meramente especulativo, lamentablemente hoy día en el ecosistema no solo DeFi, sino que blockchain en general, salvo contadas excepciones, como lo puede ser Bitcoin, Ethereum y un par de criptomonedas más, todo el resto es especulación, porque cuando uno analiza el precio de un token o de una criptomoneda, se basa en qué fundamentos se puede basar. Y lamentablemente el precio tiende a ser especulación, porque obviamente todos esperan que el precio se mueva de cierta manera para poder obtener el mayor beneficio posible. Y eso lo va a dar, generalmente, la oferta de demanda. Si es que el token no tiene ninguna utilidad y que el usuario que lo está obteniendo ve que no tiene ningún valor, va a obviamente a llevar ese token a la venta, prefiere cambiar ese token por otra cripto. Muchos de los que hacen, por ejemplo, y que he visto en Twitter, que hacen yield farming son para obtener estos tokens de gobernanza, pero que para ellos meramente obtener liquidez para poder ir a comprar Bitcoin y seguir holdeando Bitcoin, por ejemplo. Entonces, ahí no hay incentivos para que esas personas nuevamente obtengan ese token con el objetivo de participar de la gobernanza. Creo que llegar y distribuir tokens por distribuir, creo que debiese tener al menos una lógica y que realmente se distribuya a la gente que realmente quiere participar, porque muchas veces usuarios solamente quieren hacer uso de la plataforma y el token lo ven meramente como una recompensa. Salen, lo venden y tienen ingresos para seguir operando en esa misma plataforma. Así que creo que hay que alinear bien los incentivos. Lo bueno es que tenemos muchas cosas por desarrollar, por mejorar, y más que nada eso era como para poder dar cierre a esta intervención. Salen, mute, Guille. Gracias, Cristóbal. Ya se ha hecho el cierre, con lo cual ahorramos tiempo y no hago yo ningún cierre de esta pregunta, que me parece muy bien. Y yo casi haría una pregunta a Pablo, ya que lo tenemos aquí, y ya que está ahora, bueno, pues el protocolo AVE o la plataforma AVE, está ahora, bueno, pues con todo el tema del modelo de gobierno, casi le preguntaría a Pablo que nos cuente un poco, bueno, pues, en qué consiste, ¿no? O qué está planteando AVE en este nuevo modelo de gobierno, ¿no? ¿Qué está planteando? Muchas gracias, Guillermo. Lo voy a intentar hacer lo más corto posible para no extenderme y si nos da tiempo alguna pregunta al público. El modelo de gobierno de AVE ahora mismo está en propio inicio y una de las cosas más importantes del modelo de gobierno es que, por así decirlo, es totalmente flexible. Por hacernos una idea, la primera votación del modelo de gobierno ha sido si se migra o no el token y si se empieza o no el módulo de seguridad de la propuesta de AVENOMICS. Esto significa que el equipo de Génesis que ha trabajado en la propuesta de AVENOMICS, realmente ya ha dado a votación si se implementa o no. Entonces, los token holders podrían decir directamente, mira, la propuesta no nos gusta, esto no se implementa, no hay migración y tenéis que cambiar la idea, vamos a seguir discutiendo. Y de la misma manera, por ahora, la aceptación es positiva. Se va a proponer ya un modelo de incentivos de liquidez y de seguridad porque una de las cosas más importantes es que el token de AVE va a servir como seguridad de los fondos del protocolo. Esto significa que, además, cualquier usuario que tenga AVE, cualquier token holder puede incentivar la seguridad del protocolo y recibir recompensa. Ahora mismo hay un incentivo de 400 AVE al día. Y lo mismo, si alguien recibe un incentivo por liquidez, pues uno de los usos más útiles para él es irse al módulo de seguridad y seguir recibiendo incentivos. Además, es un token que ha recibido por aportar liquidez, no tiene un riesgo en ese sentido. Y, simplemente, por irnos al tema de decisión de política, como digo, todo está abierto a gobierno. No es un protocolo estático en el que el sentido de que los token holders solo deciden los parámetros de los assets, qué se hace aquí, si esto se habilita o no se habilita. No, no. Todo está abierto a gobierno. Ahora mismo tenemos un foro de gobierno y las propuestas van y vienen sin parar. Y, además, hay un modelo de gobernanza en dos fases. Está el modelo del protocolo, del ecosistema del protocolo. Significa que los que van a aportar seguridad al gobierno van a decir si este token se puede asegurar o no, si este mercado se puede asegurar o no, porque ellos están tomando el riesgo de asegurar los fondos. Entonces, ellos deciden qué medidas hay que cumplir para beneficiarse del ecosistema de AVE. Y luego, como va a haber mercados privados, habrá un gobierno dentro de un mercado. Significa que si una entidad crea su propio mercado dentro del ecosistema de AVE, puede tener un gobierno individual dentro de ese mercado. Pueden decidir sus propios parámetros dentro de los límites que existen. Pueden decidir si tienen incluso unos assets distintos a los aceptados por el protocolo. En ese caso, evidentemente, no se beneficiarán de, por ejemplo, el módulo de seguridad. Y entonces, esto lo que permite es totalmente generalización, que todo el mundo participe, que sea manipulable el protocolo por sí mismo, e incluso que si algo no cuadra dentro del ecosistema de AVE, que se haga un mercado privado y se deja allí, y el ecosistema se siga beneficiando de ese volumen y valor que puede generar. Pablo, perdona, solo para preguntarte, ¿cuántas en esta primera votación, cómo fue la participación de la comunidad? ¿Quieres cuántos votos disponibles había y cuántos votos realmente se... La primera votación ha tenido un umbral más o menos alto. ¿Por qué? Porque es la migración del token y es algo, entre comillas, que es considerado decisivo. El umbral ha sido del 5%, que son 65 millones de LEN. El número de, si quieres, en un momento lo abro, porque está todo en la aplicación, y eso, ha habido un umbral del 5%, esto es una de las cosas que se va a discutir, el gobierno puede decidir, el umbral nos parece muy alto de un 5%, queremos que haya un umbral más bajo, vamos a bajarlo. Y una de las cosas importantes es que como la delegación de crédito está de forma nativa en el token nuevo, puede haber políticos dentro del ecosistema de AVE. Alguien diga, mira, yo os voy a representar como comunidad, yo no me hago cargo de lo que quieren las ballenas del protocolo, he delegado el voto, y muchas personas que tienen una cantidad de votos muy pequeña, pueden decidir, mira, prefiero delegar mi voto, ya no tengo que gastar más gas, porque ya lo he delegado, el voto lo tiene él hasta que yo lo revoque. Además, en la primera votación incluso hemos hecho un signaling of change para ver, como se dice, el sentimiento de la votación antes de proponerla. Y, por ejemplo, la primera participación ha tenido 760 direcciones y, como digo, ha habido ahora mismo 100 millones de votos de LEN. El umbral era 65 millones. 100 millones, creo que no está nada mal, porque es casi una treceava parte, el total es 13 mil millones. O sea, son, perdón, 100 millones, bueno, en menos, perdón. Buenísimo, muchas gracias. Quillo, te dejo ahí para... Sí, bueno, yo tampoco quiero decir nada más porque ya vamos justo de tiempo, pero, como me he quedado, como hoy me tocaba estar de moderador y me he quedado con ganas de responder a las propias preguntas que he hecho yo, pues voy a solamente dejaros un, bueno, darme dos minutos y comento un poco y cogiendo un poco el comentario que hace Gustavo, a ver si lo estoy entendiendo bien. Cristóbal dice que, bueno, pues habla un poco del viejo paradigma, del modelo del viejo paradigma y que una verdadera DAO logra alinear los beneficios, ¿no? Y, bueno, yo con esto, que reflexión que hace Gustavo, yo querría decir que, bueno, pues que creo que se abre un camino para andar, que creo que estamos haciendo mucha innovación, pero todavía no la suficiente, disrupción. Entonces, desde mi punto de vista, os animo a todos, bueno, independientemente del tema del voto cuadrático y otras cosas que se ha estado comentando, que yo sí que veo disrupción, ¿no? En cierta manera, pero os animo a que haya más disrupción en el tema de gobernanza, ¿no? Y me animo a mí también, ¿no? A intentar aportar ese granito de arena a cada uno de nosotros, ¿no? Y abriría un poco a ver cómo podemos hacer disrupción en todos los modelos de gobernanza, ¿no? porque es complicado alinear, yo creo, que los objetivos, ¿no? De todos los participantes. Y bueno, oye, tampoco quiero decir nada más, que muchas gracias a todos por participar. Te paso a ti la palabra ahora, Cristóbal, y nada, oye, que entiendo que debes cerrar tú también. Y bueno, gracias a toda la comunidad de Filar, gracias a toda la comunidad también de Blockchain Summit Data y bueno, oye, pues nada, que espero que pronto hagamos más actividades o meetups como este, ¿no? Y bueno, que te paso la palabra a Cristóbal por si quieres cerrar tú todo el tema. Sí, bueno, Jay, creo que quiere decir algo, Jay. Sí, simplemente, de hecho, aquí me gustaría también cerrar porque ya estoy viendo que ya estamos en ese proceso y me gustaría cerrar algo con algo inspirador, algo con lo que la gente se quede para que se dé cuenta precisamente de la significancia de lo que estamos hablando porque déjame decirte que para mí DeFi representa una de las revoluciones en el dinero más significantes desde que se inventaron los bancos en el siglo de los 1600 de los Medici. Así de relevante se me hace esto que estamos haciendo porque fíjate, date cuenta de que los bancos la única innovación que han hecho en los últimos 20 años fue instalar cajeros automáticos. Esa es la única innovación que han hecho. Entonces, debemos de darnos cuenta que lo que estamos haciendo actualmente representa una revolución, representa el hecho de nosotros hacer una nueva arquitectura bancaria completamente descentralizada. DeFi llegó para quedarse. Si estás dentro del ecosistema cripto, tienes que estudiar DeFi. Si tienes una cuenta en algún banco o eres... La verdad es que tienes que estudiar DeFi. Esto es una revolución que vino para quedarse. Los bancos es una institución parasítica en las cuales han extraído muchísimo valor de la sociedad como intermediarios. Y ahora con DeFi tenemos por primera vez la oportunidad de forzarlos a que evolucionen o simplemente suplantarlos. A mí eso es lo que se me hace lo más relevante de lo que estamos hablando de todo este ecosistema de DeFi y es con lo que quiero dejar a los escuchas, a los que nos estén sintonizando ahorita de que nos demos cuenta de que DeFi es una revolución y eso es con lo que los quería dejar. Bueno, yo aprovecho para agradecerles por la invitación y felicitarlos por hacer este tipo de eventos. Yo creo que son muy educativos y es bueno que la comunidad vea distintos puntos de vista. No siempre estamos de acuerdo. Yo personalmente tampoco creo que DeFi sea la panacea. Creo que tiene muchos defectos. Creo que no todo lo que es DeFi o se hace llamar DeFi es realmente descentralizado y van a llegar estafas, hacks, proyectos malos, gente que los va a robar haciéndose pasar por DeFi. Entonces tengan mucho cuidado. Eso sí, estudien mucho y sigan a DeFi Lab, sigan a Blockchain Latam porque ahí es donde pueden estudiar con gente que sabe, que entiende, que ha dedicado más tiempo a estudiar estas cosas. Entonces, de nuevo, Cristóbal, Guillermo, muchísimas gracias por la invitación y Pablo y JJ, pues también siempre un gusto conversar con ustedes y a todos los que están viendo, pues muchísimas gracias porque sin ustedes nada de esto sería posible y estaríamos aquí conversando a los cinco. Gracias a ti, Juan. Pablo. Nada, dar las gracias por este increíble evento, por podernos reunir aquí y hablar delante de tanta gente y la verdad es que se agradece mucho. Y sí, yo creo que eso, que DeFi está aquí para quedarse, tampoco vamos a decir que todo lo que hay ahora mismo es malo, pero evidentemente es una revolución en cuanto a muchos casos como transparencia, como accesibilidad. yo creo que hasta finanzas tradicionales seguirán ahí para el usuario que lo quiera decidir, pero sí, yo veo un futuro prometedor en esto y creo que al final va a ser una pieza clave en la economía normal, no es que sea algo de nicho para un usuario técnico. Bueno, para cerrar y agradecer a todos los que nos han estado viendo en esta primera transmisión en conjunto con el equipo de DeFi Lab, tuvimos más de 60 personas conectadas, así que muy, muy agradecidos a todos aquellos por el apoyo. Por supuesto, agradecerle a Guille con quien coordinamos esto, pero también agradecerle a nuestro excelente panelista Juan, JJ y Pablo por aceptar la invitación y bueno, dejar los invitados a que también puedan participar de la cuarta versión del Blockchain Summit Latam, del 2 al 6 de noviembre, ya que ha un poquito, casi un mes. Tickets son gratuitos, así que pueden desde ya registrarse en blockchainsummit.la Vamos a tener 5 días donde cada día es una temática diferente, economía y servicios financieros, vamos a tener un día exclusivo de DeFi, vamos también a tener ecosistema latinoamericano, infraestructura y DApps y gobiernos y negocios. Y desde ya le estamos poniendo una buena premisa, vamos a tener un buen FISA y chat ahí entre dos grandes exponentes del ecosistema DeFi, estén atentos a nuestros anuncios y por supuesto también los dejamos meramente invitados a que participen de las actividades de DeFi Lab, tienen el canal de YouTube, o sea, estamos transmitiendo por el canal de YouTube, así que lo invitamos a suscribirse, grupo de Telegram, pueden buscar DeFi Lab guión bajo es y en el grupo también de Telegram, perdón, este punto me slash DeFi guión bajo lab, lo compartimos luego en los comentarios y también en el grupo de Telegram de Blockchain Sam y Latam que pueden buscar BSL Comunidad y también unirse al grupo donde estamos compartiendo toda la información con respecto a la cuarta edición del Blockchain Sam y Latam. Así que sin más despedirnos nuevamente agradecer a todos porque estén muy bien, feliz noche por España, feliz tarde a nuestra querida comunidad latinoamericana y nos estamos viendo en una próxima edición en conjunto también con DeFi Lab porque como bien lo dijo Guille la idea es hacer varios más, así que muchas gracias Gracias Cristóbal, Guille, Juan Pablo, cuídense mucho, hasta luego a todos. Gracias, un placer estar aquí. Chao. Chao. Chao.